A nosotros nos perjudica dentro del mercado la Hermelinda, ya estamos muriendo ya de hambre, porque más venden los ambulantes que nosotros. Es fácil cerrar pues, apoderarse del poder, y nosotros humildemente ¿qué vamos a hacer? Obedecer nada más, y eso para mí no es justo, es una injusticia total, y yo les pido acá a usted señor regidor, díganle al señor Marcelo, ese señor tiene años ya de autoridad en Esperanza, acá Trujillo, pero yo creo que eso no es la manera. Acá hay gobierno regional, hay municipalidad, ¿qué hacen solamente si cerramos? La otra, la limpieza que habla, de repente hay ratas eso, yo creo que ahora ya no hay.